Usted actualizaciones acerca de las noticias que han acaparado titulares esta mañana acerca del ataque armado registrado hace unos instantes en la zona 1 y para ello nos comunicamos con Juan Víctor Castillo quien tiene más información de lo que ha pasado en este lugar que ha dejado como resultado un hombre fallecido. Adelante Juan Víctor, muy buenos días. Muy buenos días compañeras de TN23 Televidentes. Drama, dolor, se vive acá en esta escena criminal en la séptima avenida, vía 1, zona 4 de la capital a un costado del crédito apotecario nacional del edificio del Ix conductor de un vehículo Hyundai del año, Hyundai del Antra particular 641FWD esperaba que el semáforo le marcara en verde para que el tráfico continuara a sumarse el tráfico matutino acá general de la zona 4 carril que comunica a la zona 1 pero es sorprendido el conductor de este vehículo rojo por delincuentes en una motocicleta probablemente los maleantes le tocan el vidrio le exigen las pertenencias de valor es solamente una versión preliminar no confirmada el conductor se niega a entregar su teléfono y se escuchan disparos, detonaciones y sorprende a todos los trabajadores tanto del Ix como del crédito apotecario que iniciaban su jornada laboral inmediatamente se movilizan bomberos municipales llegan al lugar y los primeros socorristas confirman que el conductor de este vehículo ya no presentaba signos vitales tres impactos de proyectil arma de fuego en el rostro le cegaron la vida inmediatamente los maleantes a bordo de esta motocicleta escapan sobre la séptima avenida de la zona 1 de la capital probablemente huyen buscando la calle Martí la policía nacional civil se moviliza al lugar y trata la manera de cerrar las rutas tanto de zona 1 como de zona 5 de la capital pero a esta hora de la mañana no confirman la detención de ningún responsable a bordo de esta motocicleta los familiares han llegado a este lugar a esta escena han identificado a la víctima con el nombre de Zazan Aranki de 28 años, palestino de Medio Oriente, extranjero reiteramos el nombre es un extranjero el que pierde la vida producto de este ataque armado Zazan Aranki de 28 años, palestino según una información confirmada dos hermanos se han acercado con lágrimas a reconocer el cuerpo civil de su pariente lo identifican como el extranjero Zazan Aranki oriundo de Medio Oriente, palestino la policía nacional civil ha coordonado el área en espera del ministerio público e iniciar con las diligencias respectivas luego de este hecho violento donde pierde la vida un extranjero acá en nuestro país en la zona 4, en la séptima avenida se sabe al momento que él es dueño de al menos 10 comercios en el centro histórico de la capital en la 20 calle él se dirigía a su trabajo como le hacía todos los días residente de Santa Rosita en la zona 16 de la capital en un condominio a su vehículo en horas de la mañana se dirige a su trabajo a la administración de sus 10 comercios en la 20 calle pero lamentablemente al llegar acá en la séptima avenida es sorprendido por parte de los delincuentes en la motocicleta la segunda versión que manejan las autoridades es que probablemente fue un ataque directo pero por la cantidad de impactos de proyectil arma de fuego por los dos impactos que presentan el vidrio podría tratarse también del tema de motoladrones que operan en la zona 1 de la capital y zona 4 estaremos al tanto para aportar más detalles regreso a los estudios compañeras muy buenos días agradecemos a Juan Víctor por esta información así que al parecer esto fue lo que sucedió según los testigos que vieron este lamentable hecho porque esta zona pues es bastante transitada por peatones también tenemos la información por parte de nuestra compañera periodista Mabel Saucedo quien se ha dado a la tarea de recabar la información y se encuentra en el lugar de los hechos adelante Mabel muy buenos días lo que sucede en la séptima avenida vía 1 de la zona 4 aún a escasos 100 metros de un semáforo en donde se le dio muerte a balazos al conductor de un vehículo como ustedes ya han escuchado de la voz de nuestro compañero Víctor Castillo pues es una situación pues lamentable en donde un extranjero pero con familia guatemalteca pues pierde la vida a manos de aparentemente motoladrones en este caso pues bomberos municipales acudieron al lugar lamentable la situación que está llegando en estos momentos ya que las imágenes que ustedes pueden observar en vivo y en directo desde este punto pues aparentemente pues el padre de la víctima acaba de llegar y consternado pues corrió hacia el vehículo para poder reconocer y lamentablemente identificó también a este hombre como su hijo asimismo dos hermanos más que se hicieron presentes también llegaron inicialmente a esta escena del crimen y lo identificaron como Hassan Aranqui de 28 años de edad quien indicaron pues tiene en su poder pues varios comercios que son de su propiedad y pues esta pues pudo haber sido la causa del ataque armado bomberos municipales llegaron hacia este lugar Norman Rodríguez portavoz de la institución nos amplía detalles al respecto de la situación que ellos cubrieron muy buen día oficial así es muy buenos días queremos comentar que varias unidades se destacaron al sector en la séptima avenida y 22 calle al llegar al lugar técnicos en urgencias médicas se encuentran una persona de sexo masculino con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego por lo que estas personas constatan de que ya había fallecido ¿cuántos impactos de bala tenía y en dónde oficial? aproximadamente tres y en diferentes partes del cuerpo muchas gracias oficial y pues podemos observar en las imágenes un vehículo tipo sedán de color corinto de placas particulares 4 641 FWD que era en donde se conducía el ahora fallecido el ministerio público ya se ha hecho presente hacia este lugar y están realizando el acordonamiento del área aún más extenso llegando hacia el Instituto Guatemalteco de Turismo que es hasta allá en donde será resguardada esta escena del crimen en lo que se realizan las investigaciones correspondientes a este caso en estos momentos pues hay una fuerte un fuerte dispositivo policial en esta zona y también pues más familiares se hacen presentes hacia este lugar en donde ha quedado el cuerpo sin vida de Hassan Aranqui de 28 años de edad quien tiene familia guatemalteca pero también pakistaní y pues esa es la situación que se vive acá una fuertemente pues seguridad que se ha hecho presente en este lugar el ministerio público también realiza el acordonamiento del área para continuar con las investigaciones y dar con la situación de esto inicialmente se habla que fue de un fue motivo de asalto por lo cual habría sido en manos de motoladrones sin embargo esta será una situación que estaríamos ampliando al respecto y en cuanto las autoridades lo confirmen con imágenes de mi compañero Mauricio Soto en un reporte de Maybol Saucedo regresamos al estudio central bueno gracias a nuestra compañera Maybol Saucedo por esta información así que nos comentaba Jennifer Godoy compañera acerca de la situación del tránsito que se verá afectado por varias horas ¿cómo ves tú el panorama a esta hora de la mañana? Maybol si nos escuchas quisiéramos saber acerca del panorama del tránsito que bien sabemos que está afectando de gran manera a las personas que por ahí pasan ¿qué nos puedes informar? gracias sí compañeros el detalle bueno en estos momentos estamos siendo movilizados por el Ministerio Público para el lugar del resguardo de la escena como les había indicado pues ya se ha ampliado este perimetraje en relación al resguardo de la misma es importante mencionar de que los dos carriles que van hacia el centro histórico por el lado de la Municipalidad de Guatemala han sido cerrados en su totalidad y ahora pues el perímetro de seguridad también ha ampliado como ustedes podrán observar esas imágenes en escasos segundos únicamente se ha tenido dos tres carriles tres carriles son los que están habilitados hacia el centro histórico por la 20 calle aproximadamente ya estaremos pues llevando las imágenes a través de la televisión guatemalteca por medio también del camarógrafo Mauricio Soto como les mencionaba pues es una situación que de bastante consternación que se vive en este lugar en estos momentos la Policía Municipal de Tránsito ya se ha hecho presente a este lugar Policía Nacional Civil Ministerio Público familiares en la escena del crimen pues es realmente una consternación y el caos vehicular pues ya se deja ver como usted puede verlo en sus imágenes en estos momentos se está desviando también el tráfico que venía sobre esa arteria principal que conduce hacia la torre de tribunales también sin embargo pues estos dos, tres carriles están cerrados hasta el momento y se ha generado un fuerte congestionamiento vial en este punto esta es la información que tenemos compañeros no sé si tenemos alguna pregunta nos quedamos con la información entonces gracias por estos detalles por esta actualización acerca del ataque armado que le comentábamos desde que inició a conocerse esta información preliminar ahora ya sabemos que es un empresario palestino llamado Hassan Aranki que fue asesinado a balazos presuntamente por oponerse al robo de sus pertenencias en la séptima avenida 22-77 zona 1 del lado de Inguat frente al banco de Guatemala quedó el vehículo de esta persona pues de origen pakistaní que justamente fue asesinada por las personas que querían robarle sus pertenencias es la versión que se maneja tiene tres disparos en su cuerpo lo que obviamente le ha cegado la vida ya llegaron familiares para poder reconocerlo son momentos de dolor que están atravesando los familiares de Hassan al momento de llegar y corroborar que justamente se trataba de él ahí nos solidarizamos nuestro más sentido pésame por la familia porque como nos ha indicado ya nuestra compañera según la información que se ha podido conocer también tenía familiares guatemaltecos y se dedicaba a tener sus empresas aquí en Guatemala sabemos que en la zona 1 hay muchos negocios muchos comercios que justamente son de estas personas los dueños son palestinos y justamente por ello se tiene conocimiento que quisieron robarle sus pertenencias así que fue un ataque directo que se registró en la zona 1 capitalina el paso está totalmente cerrado así que tomarlo en consideración a la zona 1 la zona 1 la zona 1